Buenos días, profesor. Hola, hola, Ana María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, chicos, vamos a entonces a dar inicio a la clase. Ayer hablamos de algo interesante. Muy bien, ¿alguien de ustedes me gustaría hacer un ping-pong? Cinco preguntitas rápidas. Muy bien, Danilo, voy a empezar contigo. ¿Estás ahí, Danilo? Danilo, ¿estás ahí? Sí, profesor. Abre tu micrófono, te hago preguntas y respondes. Si Danilo no sabe, lo ayudan, pero denle unos segundos para que él responda. Bien, Danilo, dime una, respóndeme una. ¿Qué cosa es endomitosis? Mucho tiempo. ¿Alguien lo ayuda, por favor? Endomitosis. La cariocinesis. Cariocinesis. ¿División de quién? Núcleo. El núcleo. División del núcleo. Muy bien, segunda pregunta. Danilo, contigo es la cosa. Danilo, ¿cuáles son las fases de una división celular de manera sucesiva? Fases de la división. Ciclo celular. A ver si le ayudan. G1, S y G2. Profas. 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 Ana Paula. Fases de la división celular. Y cuando se dice división, se refiere a la mitosis o meiosis. Y ahí hay cuatro fases. Profas. Metafas. Anafas. Y telofas. Son preguntas que ha hecho el examen de admisión. Así simples. No son complicadas. Por eso tienen que estar atentos. Danilo, va a la tercera pregunta. Y por favor, presta atención. Activa tu micrófono. Sí, profe. No me voy a tarapoto yo y te saco las orejas así. ¿En qué tipo de células se forma el anillo contractil? En la citocinesis. En la citonesis. También no hablen, no hablen, no hablen. Déjelo ahí que él se corrija. ¿En la qué? En la citocinesis. La citocinesis. ¿Pero de célula animal o de célula vegetal? De la vegetal. El animal, diré. Animal, pues. Animal. En la vegetal es fragmoplasto. Recuerda que hay dos citocinesis. Centrípeta y centrífuga. ¿En los animales es centrípeta o centrífuga? Centífuga. Centrípeta. 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 Danilo. ¿Te das cuenta que si uno no interactúa, uno queda en el limbo? No aprende. ¿Te das cuenta lo importante de interactuar? Y eso, escúchenlo todos. No se puede aprender bien, bien, si no se interactúa. Solo así podemos corregir. Porque si yo no hago con Danilo, imagínense, él se queda, viene el examen de admisión. Nos votan. Por eso te recomiendo, Danilo, con mucho cariño, te recomiendo. Interactúa, pregúntame, activa tu cámara. Mira, un ejemplo es Antonella. ¿Tú sabes, Antonella? Ella también como tú. Ella recién acabó el colegio. Nunca, y poco a poco está avanzando. Poco a poco está avanzando. ¿Cuál es la clave? Activar su cámara, preguntar, interactuar. Y eso tienen que hacer todos. Bien. Para todos, para todos. De todo el ciclo celular. ¿Cuál es el más importante? El S. S, profe. La S. La S. ¿Qué ocurre en la S? Replicación de cromatinas. Replicación de la de cromatinas. Cuando las cromatinas se condensan, ¿en qué se convierten? ¿Cromosomas? En cromosomas. En cromosomas. La ciencia que estudian los cromosomas se llama así. ¿Qué es lo que se convierte en cromosomas? Ciencia que estudian los cromosomas. Y los cromosomas se forman por la condensación de la cromatina. ¿Qué significa que se condensa? Se compacta. Imagínate a ti un alambre. Imagínate un alambre. Ese alambre representa la cromatina. Ahora, ese alambre lo vamos a enroscar y lo vamos a formar como un resorte. Si el alambre era la cromatina, ahora el resorte, ¿qué representa? El ADN. Alcorro. ¿La condensación? Cromosoma. 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 ¿De acuerdo? O sea, era el alambre, supongamos que era de este tamañito. Ahora, como se ha hecho un resorte, está de este tamañito. Y eso se llama cromosoma. Por eso se dice que los cromosomas se forman por la condensación de la cromatina. Ahora, ¿quién hace que se condense? Unas proteínas especiales llamadas histonas. Estas proteínas histónicas permiten la condensación de la cromatina. Si te das cuenta, cromosoma y cromatina es lo mismo. La diferencia está que una está descondensada y la otra está condensada. ¿De acuerdo? Cariotipo. Esta palabra, necesario que la aprendas, cariotipo, se refiere al número de cromosomas en cada especie. Número de cromosomas. Ejemplo, el hombre, cuarenta y seis cromosomas. O sea, tanto tú como yo tenemos cuarenta y seis. Entonces, cuando tú leas el término cariotipo humano, se está refiriendo a la cantidad de cromosomas, a la forma de los cromosomas, a las características de los cromosomas. Y cada especie tiene una cantidad, por ejemplo, la rata tiene cuarenta y cuatro. El gorila tiene cuarenta y ocho. La mosca tiene ocho. El caballo tiene setenta. O sea, cada especie tiene una cantidad de cromosomas. Tiene su propio cariotipo. Y de todos los seres vivos, las bacterias solo tienen un cromosoma. O sea, el ser vivo con el menor número de cromosomas son las bacterias. ¿Y las bacterias son procariotas o eucariotas? Procariotas. Procariotas. Eso no te olvides. Ellos solamente tienen cromosoma único. Y esta palabrita aprende. Cariotipo, cantidad de cromosomas. Y los cromosomas se forman por la condensación de la cromática. ¿De acuerdo? Para seguir avanzando. ¿Me preguntan? Hola, Alexis. Hola, profesor. Buenos días. Hola, Ángela. ¿Hay preguntas? Danilo, ¿hay preguntas? Todavía en problemas. Carla, ¿preguntas? Profesor, ¿tanto en la meiosis como en la mitosis se produce la misma cantidad de cromosomas? Ángela, no, Ángela. No te apures. Paso a paso. 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 ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Hay un joven, no sé si es de este salón, un compañero, que anoche me llamó y me dijo que tiene dolor de cabeza y mucha fiebre. ¿Sospechan que puede ser? ¿Sospechan que puede ser? ¿Sospechan que puede ser? Podría ser, ¿no? Podría ser, esperemos, esperemos que no sea así, ya se le recetó, ya se le recetó, vamos a ver, si no se muere, entonces, lo hice bien, pero si se muere ya, esperemos que mejore. ¿Puedo borrar? Condensación de la cromatina. ¿Qué pasó? No. No, no. No, no. ¿De las abejas? Por si acaso les advierto, yo no conozco el número de cromosomas de todas las especies. Profesor, una pregunta. ¿De las abejas? Mira, 32. 32. Profesor, corríjame. ¿Es cierto que los que tienen síndrome de Dow tienen, creo, un cromosoma menos? Un cromosoma más. Ah, un cromosoma más. Listo, gracias. 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 Solo cuando estamos en división celular, Ana Paula, mintosis o meiosis, solo ahí se ven cromosomas. En la interfase no se ve cromosomas, se ve cromatina. Entonces, atención, la pregunta que hizo la agraria. La cromatina sexual femenina, escúchenme, la cromatina sexual femenina, ¿cuándo se observa? ¿Qué respondes? ¿División celular o interfase? Interfase. 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 Porque dijo cromatina sexual, no dijo cromosoma. Como ves, el examen, el éxito del examen es considerar los detalles. No las cosas complicadas. Eso no viene en examen, me decía. El examen fue así. La cromatina sexual femenina, ¿cuándo se visualiza? Interfase. Interfase. ¿Y por qué interfase? Porque dijo cromatina, no dijo cromosoma. Uy. Pregunta fácil, ¿no? Y después dijo, ¿cuáles son las fases de la división celular? Profase, metafase, anfas y telofase. Después dijo, no ocurre en la mitosis. Bueno, para saber eso tenemos que saber mitosis, obviamente. Entonces, no te olvides esto de acá. Bueno, la condensación en la metafase es lo máximo. Y ahí veo un cromosoma. Ahora, podemos ver un cromosoma al microscopio y lo vamos a ver diferente, ¿eh? Por favor, hagan esto rápido. Bien. 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 Gracias. ¿Puedo borrar? Gracias. 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 Y acá hay algo interesante, chicos, que eso tienes que saber. Hace rato preguntaron, ¿cuántos cromosomas tiene una abeja? Y la abeja tiene treinta y dos. Entonces, el cariotipo de esa abeja es treinta y dos. Y de la mosca es ocho. Mira, yo tengo, ¿cuánto tengo yo? Cuarenta y seis. Entonces, haploides, diploides. Generalmente, haploides, diploides. Y en plantas también hay triploides. ¿Cuándo dirías que es triploide? Vamos a ver primero. Bueno, tri, tri, tres, ¿no? Triploide, tres juegos de cromosomas. Diploide. Dos juegos de cromosomas. Y aploide. Un juego de cromosomas. Un juego de cromosomas. Un juego de cromosomas. Que representa con N. N, en nosotros las personas, N es veinte. Y de esos veintitrés, miren, veintidós son cromosomas autosómicos. Me queda uno, ¿no? Me queda uno. Uno es un cromosoma sensual. Veintidós autosómicos, uno es sensual. Sumando tengo veintitrés. ¿Qué células son aploides de mí? Ejemplo, gametos. ¿Qué son gametos? Células sexuales. O sea, el espermatozoide es un gameto. El espermatozoide tiene veintitrés. El óvulo es un gameto. Tiene veintitrés. ¿Qué ocurre si el óvulo y el espermatozoide veintitrés y veintitrés se juntan? ¿Qué sale? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis, pues. O sea, la pregunta es, ¿esa célula nueva tiene un juego o tiene dos juegos? Dos juegos. Dos juegos. Dos juegos. Dos. O sea, tiene un juego de papá y un juego de mamá. Por lo tanto, como ya tiene dos juegos, ya no es aploides. Diploides. Si tiene dos juegos de cromosomas. Ese es el concepto. Si tiene dos juegos de cromosomas. Se representan dos en. Chicos, si en el veintitrés, ¿cuánto es dos en? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Les toca a ustedes. De los veintitrés, veintidós autosómicos, uno sexual. Recuerden que se duplica todo. ¿Cuánto sería acá? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuatro autosómicos. Dos sexuales. Dos sexuales. Dos sexuales. Dos sexuales. Dos sexuales. Muchas pareces. Para una mujer. X, X. Para un varón. X, Y. Ejemplo. Ejemplo. Ejemplo de células con cuarenta y seis. A ver cómo le pongo. Lo voy a poner. en el lenguaje simple. Todas mis células, excepto los gametos. Por ejemplo, en mí todas son diploides menos mi espermatozoide. En una mujer, todas son diploides menos su óvulo, porque el óvulo tuyo es haploide y el esperma es haploide. ¿Qué dijo el examen de mención? Mira, el examen dijo, si se saca una célula del intestino delgado de un hombre adulto, una célula del intestino delgado de un hombre adulto, supongamos que mi celular es la célula, menos aquí. Decía así, ¿cuántos cromosomas autosómicos tiene? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro, por favor. Porque dijo del intestino, no dijo espermatozoide. Y dijo autosómicos, cuarenta y cuatro. ¿Cuántos sexuales? Dos. San Marcos dijo así, en una neurona humana, ¿cuántos cromosomas sexuales hay? Dos. 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 No te olvides que cada una de tus células son diploides, excepto tu gametos. Ahora, ¿te das cuenta lo interesante de eso? Cuando se fecundan las células, ¿qué células deben fecundarse? ¿Hploides o diploides? ¿Hploides? Para que el producto ahora nuevamente sea ¿qué? Diploides. O sea, mira, tú, tú, eres producto de tu papá y tu mamá. Tu papá aportó, aportó veintitrés, tu mamá aportó veintitrés, ahora tú tienes cuarenta y seis. Estás completa. Cuando tú tengas hijitos, también tú aportarás veintitrés y tu pareja veintitrés. Pero en ese, en ese interín, en ese tiempo, puede ocurrir que tú no des veintitrés. Imaginemos que tú des veinticuatro por una falla. Si tú das veinticuatro y tu pareja da veintitrés, ¿con cuánto sale tu hijo? Cuarenta y treinta y seis. Y eso ya es un síndrome. O sea, puede ocurrir, claro que puede ocurrir, fallas en la repartición de cromosomas. Lo normal es así. Bueno, pongamos un ejemplo práctico. Esto es N, este es dos N. ¿Cómo sería triploides? A ver, dime, ¿cómo sería triploides? T-C-N. 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 Tresenta y seis autosómicas. T-N igual a cinco. T-N igual a cinco. ¿Cuánto es tres N? Quince. Quince. Dino, digo Nico, cromosomas autosómicos. ¿Cuántos autosómicos? Treinta. Catorce. Cuatro. Trece. Doce. Doce. T-C-N. Doce. Doce. Acá no es. Acá sería. Cuatro, uno. Acá sería ocho, dos. Acá no sería. Doce. Doce y tres. Doce y tres. por eso es triploide porque tiene tres juegos por eso te damos tres y si te dices tetraploide tetraploide ¿cuántos sexuales? cuatro los que sobran sería autosómico ¿por qué debes saber eso? porque el examen fue así la pregunta del examen fue así un genetista encontró 19 cromosomas autosómicos en un óvulo 19 cromosomas autosómicos en un óvulo pregunta ¿cuál es el cariotipo de esa especie? o sea ¿cuál es el cariotipo? ¿qué cariotipo? ¿cuál es el cariotipo de esa especie? ¿cuál es tu respuesta? 20 20 21 20 20 ¿Ángela cuántos? 20 26 ya se equivocaron 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 40 es 40 señores es 40 dice se encontró 19 cromosomas autosómicos en un óvulo chicos ¿el óvulo es haploide o diploide? diploide diploide aplode profe aplode aplode profe tranquilo no reniegueme profe no es que si quieren aprender y yo quiero enseñar tiene que ser así no yo no voy a fingirles ay qué lindos que son ustedes van a ingresar ustedes son lo máximo no 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 le voy a mentir yo yo le digo lo que siento expreso lo que siento y si te equivocas 20 veces lo mismo te ahorco un rato porque si no te corrijo sigues en el error Ángela si me dices 19 autosómicos en un óvulo o sea un óvulo acá está si es 19 autosómicos ¿cuántos sexuales tendría esto? ¿cuántos sexuales? 1 1 o sea significa que acá es 20 pero me dijo óvulo ¿el óvulo es afloido o diploido? afloido entonces M igual 20 M igual 20 la pregunta fue ¿cuál es el cariotipo de ser con M? 40 40 porque el cariotipo es la cantidad total de cromosomas te das cuenta de lo importante de estas cosas y no es cosa de apuntar y ya pasen a otro no no por ahí estoy escuchando que hay que apurarnos hay que avanzar no hay que hacer las cosas bien y vamos a acabar en vuelco no se preocupen pero tienen que aprender eso pues hay uno más una pregunta N puede ser cualquier número vamos a poner un ejemplo Danilo ¿cuánto quieres que sea N? dame una cantidad 4 tú mismo tú mismo ¿cuánto sería dos N? 16 y y el 8 8 8 Danilo si tú estás diciendo que N es 4 ¿cuánto es 12 N? 8 8 pues Danilo y a ver si te desmodorras te lavas la cara y te levantas de tu cama ya está pronto no lo fune pero ¿sí Danilo? ya está ya pronto ya no chicos ya recuerden una cosa habrá clases presenciales y de repente nos vemos en clases presenciales no no permito yo esa actitud no no ustedes son jóvenes 17 18 18 pila pila me va a pegar me va a pegar te voy a ahorcar un rato no tiene que ver otra actitud otra actitud positiva entusiasta ¿no? no porque estás en tu casa después vas a hacer lo que quieres ¿no? y por ahí lo que dice el señor me va a pegar me va a pegar supongo que a él lo han maltratado físicamente fuera el lugar esa 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 opinión ¿no? y con el micro ha propagado peor todavía pues muchachos voy a trabajar a partir de ahora solo con los que tengan cámaras prendidas los que no tengan sus cámaras prendidas lo lamento quédense con sus ideas porque mírame yo le he dicho a Danilo dime n igual 4 le digo ¿cuánto es 2n? 16 ¿cómo le salió 16? ¿cuál es la razón simple? que no está atendiendo así de simple ¿ven? y acá estamos para ayudar a los ¿cuántos? a sus humanos imagínate 113 alumnos ¿te imaginas un aula con 130 alumnos? no se puede ¿no? pero en aula virtual sí entonces no se puede dar atención a los 130 entonces a los que tengan cámaras prendidas con ellos trabajo o sea yo te pregunto tú me preguntas los que tengan cámaras apagadas pues vamos a por ahora vamos a dejarlos así bien pero decíamos que a veces se nace con un número más o con un número menos en cualquier caso es un síndrome que después de esto lo vamos a hasta aquí preguntas apúntenle eso por favor gracias car 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 carliza ¿no? ahí pones car no man ¿cuál es el nombre? car car me dice a mí profesor car ¿cuál es? ¿qué dice ahí? carabaja carabaja car guajulca car guajulca ¿alguna pregunta? car guajulca car guajulca car guajulca ¿alguna pregunta? no ok no 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 ángela profe una consulta ¿qué termina que las células autosómicas este en realidad tengan una cantidad de 46 y las sexuales una cantidad de 23 o sea que sea la mitad de lo que tienen las autosómicas ¿qué ha hecho la célula entonces para tener 23? ¿qué ha hecho antes? ¿qué es citocinesis? ¿qué cosa es citocinesis ángela? división de citoplasma ¿qué ha hecho la célula entonces? se ha dividido para eso es la división celular pues por eso como estoy por el celular no lo voy a ver este ¿qué dice? loide al costado su significado la un poco rosa ¿de qué? ¿de 44? arriba autosómicos autosómicos y sexuales es una arriba y floides aploides aploides la acá acá más arriba dime ¿qué línea? la primera línea tiene un juego de cromosomas gracias Luz preguntas Macarena no te voy a responder a partir de ahora porque tú tienes cámara y no lo prendes he ha mencionado yo voy a trabajar con los que tengan cámara tú tienes cámara Macarena y simplemente no quieres prenderla y te las ha advertido vez tras vez se les ha dicho vez tras vez yo le escucho a Yesenia todas las clases decir lo mismo pero es por gusto porque nadie le hace caso o por lo menos poquitos le hacen caso Rodrigo no no Rodrigo yo no me molesto simplemente que lo que yo digo lo cumplo no mi sí es sí mi no es no no te olvides que su sí sea sí que su no sea no 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 ¿cómo me voy a molestar? yo en este caso yo trabajo seriamente o sea lo que yo les digo le voy a cumplir ¿puedo borrar? un ratito sí profe Gracias. 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 Siempre que te digan diploide, dos sexuales. Siempre que te digan diploide, dos sexuales, el resto son autosómicos. Una pregunta. No sé. Cambiando, fíjate bien, ¿no? Esto es matemática pura. Dos N. ¿Puede ser cuarenta y siete? ¿Sí o no? ¿Dos N puede ser cuarenta y siete? No. No. ¿Por qué no? Porque no te podría salir un número entero. Porque si es dos. Siempre tiene que ser par, pues, señores. Porque si es dos, tiene que ser par. Y a qué se impara. Por lo tanto, ¿esta persona nació normal o con una falla cromosómica? Con síndrome de Down o es necesariamente otra enfermedad, profesor. Vamos a ver qué puede ser, ¿ya? Se llama. Gracias. 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 $0. O... 2N-1 si nosotros 2N es 46 y si me dicen 2N-1 ¿significa que esa persona nace con cuántos cromosomas? 45 o le falta le falta le falta le digo que es monosomito 2N-1 sobra 47 monosomía si le falta un cromosoma, trisomía si le sobra un cromosoma en ambos casos es un problema tú y yo no tenemos monosomía ni trisomía nosotros somos disómicos escúchame disómico significa una persona cuya carga cromosómica está bien disómico no lo confunda con diploide ¿por qué se pregunta? esto se produce o sea esto se produce por una mala disyunción se produce por una mala disyunción ¿sabe usted lo que es disyunción? separación no se separaron bien tiene que ver con los padres ¿no profe? no no eso es por fallas durante el proceso de meiosis o el proceso de mitosis durante el mecanismo de emisión falló un proceso ¿qué lo hizo fallar? pues puede ser un virus puede ser una droga puede ser un hongo puede ser una bacteria o puede ser una falla propia del cuerpo o sea cuando nace un niño con una falla cromosómica en verdad chicos no siempre es culpa de los padres pero a veces sí por ejemplo si tú fueras una persona que consume drogas un ejemplo o alcohol o sea eres alcohólico drogadicto etcétera y tú sales embarazada o embarazas a una a tu esposa ¿podría el niño haberse afectado en su desarrollo? claro que sí claro que sí o de repente producto de la radiación o sea eso también ocurre pero primero veamos hay aneoploides sexuales y hay aneoploides autosolupias que dicen sexuales porque afecta a los cromosomas sexuales y tú y yo solo tenemos dos sexuales miren ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? 4, 4, 4, 6, 6 3, 6 4, 5, 6, 6 6, 6, 7, 2 pero bueno ¿es es el mamá o el suyo? el suyo el suyo el suyo el suyo ¿esas personas cuántas personas tienen en total? 47 47 47 47 cuarenta y siete no te escuché Cargo bueno se llama síndrome de la meta hembra me dicen meta hembra porque tiene tres X no tiene dos, tiene tres y estas personas son estériles, no pueden tener la sentencia X, X, Y tú lo dime, mujer o varón varón pero un varón tiene X, Y este tiene X, X, Y entonces este síndrome se llama monosomía o trisomía 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 de la meta hembra y trisomía de Klinefelter cuarenta y cuatro más X, Y, Y el síndrome de Jacobs X, Y, Y se le dice el síndrome del chico Y, Y no es normal también son estériles cuarenta y cuatro más X, Y, 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 Y en síndrome de Turner mira bien whoever monosomía o trisomía monosomía 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 bronosomía y se dice monosomía porque le sobra o le falta le falta acá hay cuatro lo más común hay dos que afectan solo a mujeres y dos que afectan solo a varones dime tú, ¿cuál afecta solo a varones? la segunda o el tercero o sea, no existen varones con síndrome de Turner ¿cómo tampoco existen mujeres con síndrome de Jane? todos son estériles ¿perdó? todos son estériles no sé quién habla escucho una voz nada más creo que es Danilo no es Danilo es Paul ¿no sabes qué? por ti y por Macarena siento una gran admiración y un gran respeto porque son alumnos hábiles pero si no prendes tu cámara Paul no te voy a poder ayudar disculpa no tengo cámara no tienes cámara voy a preguntar a Yesenia luego porque Yesenia tiene la lista no te escucho Antonella ah no, que iba a decir que ahí sale que sí tiene su cámara prendida acércate al micro no, solamente iba a decir que sí sale que tiene su cámara prendida o sea, sí tiene su cámara bueno déjame consultar con Yesenia vamos a ver esto síndrome de Autofamica mira, acá era sexual ahora veamos acá trisomía trisomía del par 3 una consulta si dice trisomía esta persona nace con 45 o con 47 47 47 síndrome de Autofamica 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 Ahí tengo los más frecuentes Síndrome de Pató Síndrome de Elba Síndrome de Down Y todos son trisógnos Quiere decir que estas personas ¿Cuánto es su cariotipo total? ¿Cuánto es? 47 47 Ahora dígame ¿Cuántos sexuales y cuántos autosómicos? Sexuales dos y autosómicos cuarenta y cinco Cuarenta y cinco más XX Cuarenta y cinco más XY Claro, te doy cuenta que estas personas Sus cromosomas sexuales están bien dos sexuales El problema no son los sexuales Son los autosómicos Cuarenta y cinco Y lo normal es cuarenta y cuatro Ahora, ¿qué dijo el examen de admisión? Si se saca una célula del brazo de una niña con síndrome Down Si se saca una célula del brazo de una niña con síndrome Down ¿Cuál es su cariotipo de ojo? ¿Qué pones? Cuarenta y siete Cuarenta y cinco más XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que tú eres Dao, yo soy Dao. Nos casamos. ¿Podemos tener hijos? No sé. Porque todos los varones con síndrome de Down son estériles. No maduran sus órdenes sexuales. Y algunas niñas con síndrome de Down, algunas, un porcentaje muy poquito, podrían, escuchen bien, podrían salir embarazadas. Y el niño también tiene la amenaza de nacer con un problema en los cromosomas. El síndrome de Patau, ¿se pronuncia síndrome de Patau? Las personas con síndrome de Patau solamente viven máximo una semana, por si acaso. Profesor, una pregunta. Es necesario. Disculpe. Pero este, este. Siga, profesor. Sí, gracias. Gracias, gracias. Siempre yo invito preguntas, pero cuando hablo me gusta que me escuchen. Después digo preguntas, ahí me pregunté. Ya me olvidé lo que iba a decir. Síndrome de Patau, profe. Decía que una personita con síndrome de Patau, máximo una semana su tiempo de vida. Estos niñitos nacen sin cerebro. Y se dice anencefalia. Pero también nacen con un solo ojo. Miren, miren lo grave que es. O sea, también. Y si no tienen cerebro, te pregunto, ¿podrían sus órganos trabajar bien? No. No. Un solo ojito. Señores, estas cosas son muy graves. No quiero, no quiero pedirles, no, no, no le voy a pedir que que compartan pantalla porque no, no es prudente. No es. Profe. Ahí nada más. Dejámoslo ahí. La pregunta. La probabilidad. Todavía no he hecho preguntas, Alexis. Orden. El orden es armonía. La armonía es paz. La paz fluye, las ideas. Tranquil. Adiós, profe. Disculpe, disculpe. El guas. Los niños con síndrome de el guas pueden vivir seis a diez años. Y nacen también con muchas deformidades. Paladar hendido. ¿Saben lo que es paladar hendido, no? Labio leporino. Ojos asimétricos. Orejas en punta. Ojos desviados. Pies ambos. Polidactilia. ¿Saben lo que es polidactilia? Que en vez de cinco tengan seis dedos. Seis dedos. En las manos y en los pies. Como ves, chicos, el agredar o quitar un cromosoma produce consecuencias muy desbastadoras. Por lo tanto, no crees tú, Danilo, gracias por prender tu cámara. Gracias por levantarte. No crees que tanto tú como yo no tenemos estos problemas. Porque estos niños nacen con limitaciones. Y de repente conoces a alguno con síndrome de edad. No sé, de repente conoces. Entonces, si tú no tienes estas limitaciones, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Avanzar. Mejorar. ¿Qué te impide? Tú mismo. Tú mismo. Tú mismo te pones tropiezos. Tú mismo te pones límites. Porque a veces piensas que no lo puedes hacer. Te limitas. Y no dejas, en algunos casos, no dejan que los grandes, los mayores como nosotros, los ayuden. Y se cierran. Se vuelven tercos, obstinados. No, yo solito la hago. Yo solito, yo puedo. Todos necesitamos una ayuda. Todos. Yo también, a pesar de ser adulto, necesito ayuda. Tú también, porque eres joven. Deja que te ayudemos. Así de simple. Pero estos niñitos. Y solo estoy poniendo los más comunes. Hay otros, por supuesto. Pero estos son los más comunes. ¿Conoces tú a alguien así, con síndrome de Down? No, pero. Qué bueno. Qué bueno. Pero si has visto niños con síndrome de Down. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Te escucho. Pregunta. Por ahí mis vecinos tienen, mis vecinas tienen hijos. Pero acá hay tres. Entonces, este, yo quería preguntar si eso se debe a la genética. Porque sus padres o sus abuelos también tuvieron así. O es porque la edad de la mujer hace que nazcan sus hijos. Ahí tienes un factor. Que la edad de la señora se ha pasado a los 40. Se ha visto que mujeres que pasan los 40 años y salen embarazadas, que no es frecuente, por supuesto. Pero que podría darse. Pueden tener niños con síndrome de Down. Pero no hay que esperar los 40. Hoy la ciencia dice que a partir de los 35 años, la reserva ovárica se reduce y que una mujer, después de los 35 años, resulta complicado el embarazo. Y hasta podría afectar el desarrollo del embrión. Otro factor. Que se casen entre parientes en línea directa. Eso se llama práctica endogámica. Y la práctica endogámica produce síndromes, alteraciones, mutaciones. Además, eso está prohibido por la ley. Están escuchando decir que... En otros países, en el plazo. Dice que su vecino, tres, sus tres hijos son, tienen Down, dices? No, no, es que hay vecinos por acá. En total hay tres familias que tienen uno. Profesor, ¿y esta... por qué se podría... algo pequeño, por qué está prohibido casarse entre familias, entre parientes? ¿Por qué algo pequeño qué? Algo, una información pequeña, por qué está prohibido casarse entre parientes. Porque eso es endogámica, pues. O sea, imagínate que el papá con la hija o o o los hermanos entre sí. Como los genes son iguales, y delegamos en la familia, por poner un ejemplo, una enfermedad genética. Si uno se casa con su familia, este tiene el gen de la enfermedad, y este tiene el gen de la enfermedad. Al cruzarse, se van a combinar. Y hay más probabilidades de que el niño nazca con defectos cromosómicos. Astrid, ¿podrías... Astrid, ¿podrías dejar de copiar y atender? ¿Puedes hacer una pregunta? Bueno, profesor, pero no tengo ninguna pregunta. ¿Está claro, Astrid? Sí. A ver, ¿por qué es trisomía, Astrid? ¿Por qué se llama trisomía? Porque tiene un cromosoma más. Un cromosoma más. Dame un ejemplo. Síndrome de Down. El síndrome de Down. ¿Es trisomía autosómica o sexual? Autosómica. Autosómica. Una niña con síndrome de Down, ¿cuántos cromosomas sexuales tiene? Dos. Dos nada más, ¿no? Muy bien, Astrid. ¿Otra pregunta? Escucho. Ah, pero de hecho sí creo que tengo una pregunta. Yo me acuerdo que en el colegio vi que Patau, Down y... No me acuerdo cuál es el otro. ¿Qué está atrás? Tenían una forma exacta de diferenciarlos. O sea, que como... No me acuerdo muy bien, pero creo que había una representación específica. Porque como los tres tienen trisomía, o sea, y en diferentes pares, creo que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia en el nombre, por así decirlo. No, no sabría decirlo en la representación. Es difícil explicar. Ya me reventaste el cráneo. A ver, quisiera entender la pregunta, pero ya me enredé. A ver, a ver. O sea, me acuerdo que como los tres tienen una diferencia, tienen como... Al igual que, por ejemplo, y en alguien que tiene disomía, es 12N, ¿verdad? Me acuerdo que para Patau y Down, por ejemplo, que ambos tienen 47, había una diferencia de representación para que se pueda diferenciar entre... Ah, claro, claro. Entre qué. Ajá. Mira, mira, mira. Acá dice, par 13, par 18, par 21. Recuerda que los cromosomas están en parejas. Si yo tengo 46 cromosomas, en parejas, ¿cuántos serían? Perdón, profesor, no lo escuché muy bien. ¿Qué dijo? ¿Cuántas parejas de cromosomas tenemos nosotros? Dos. ¿Tengo dos parejas? 23 pares. 23 pares. Ah. Yo tengo 23 pares de cromosomas, ¿no? Ajá. Ya, un par. Supongamos que mi dedos es un par. Uno es de papá y otro es de mamá. Otro par. Ok. Uno de mamá y otro de papá. O sea, yo tengo 23 parejas. Par 1, par 2, par 3, par 4, hasta que llego al par 22, par 23. Ahí dice par 13. Quiere decir que en el número par, en vez de haber dos, hay tres. Entonces, a eso se le dice trisomía del par 13. Cada cromosoma porta genes. Y los genes determinan ciertas características. Por ejemplo, problemas visuales están asociados al cromosoma par 2. Es decir, si tú ya has visto con problemas visuales, miopía, hipermetropía, astigmatismo, eso está determinado por el par 2. Si yo tengo problemas de la sangre, eso está en el par 8. O sea, en determinados pares hay ciertas características. Entonces, en el caso de estos niños, par 18, par 13, par 21. Por eso que son distintos unos de otros. Pero lo interesante es, chicos, que si solo le agregas un cromosoma, mira, le agregas uno. Como que se la pasa. Todo semano. O sea, todo el aspecto semano. Y si le quitas uno, como el de este caso. Va a decir, si lo hicieras. ¿Qué? No, no, sino que en mi casa hay un poco de bulla. Por eso eso no prende el trono. Un poco de bulla, fácil. Un pocaso de bulla. Bueno. Ah, profesor. Y entonces se podría decir que en el par 13, si habría un defecto, no refiriéndome a una ausencia, sino, bueno, agregación sería, ¿no? Si por decir habría alguna anomalía en el par 13, ¿podríamos decir que estaría relacionado con el cerebro? No está su cerebro de ese niño, significa que tiene que ver con el sistema, el desarrollo del sistema nervioso. Por eso que no nacieron con el cerebro. Claro. Pero si no necesariamente hay una agregación, sino que los cromosomas están completos, pero ¿puede haber un daño? O sea, un daño en alguno de ellos que provoque algún daño en el cerebro, no necesariamente ausencia. Una cosa es un problema cromosómico y otra cosa es un problema genético. Estos son cromosómicos. Los genéticos son otra cosa. Ok, gracias. ¿No es básicamente lo mismo? No es lo mismo, creo. Porque pueden hacer como otra enfermedad diferente a los cromosomas. Muy bien, este, Car. Muy bien, Car. ¿Cómo hacen lo mismo un problema cromosómico que un problema genético? Supongo que ha sido Rodrigo. Profe, ¿y también puede ser por herencia? Rodrigo, Rodrigo. A Macarena, a Paul, no les he respondido porque no han prendido su cámara. Tú tienes cámara también, Rodrigo. Discúlpame, pero sé ordenado. Sí, tú exiges ordeno, tú exiges cordura, lo sé. Yo también te exijo lo mismo. Prende tu cámara y yo te respondo. ¿Te parece? Profe, una pregunta. ¿Una pregunta? A ver, Paul. Paul, no, no es Paul. Es del señor López. Señor López, ¿y su cámara? Sí, ya está justificado, profe. Ah, ya. Te escucho. En la calle, profe, ¿cómo podría distinguir a un hombre con que inefectea? O sea, una apariencia física propia de ellos. ¿Cómo estoy? Exacto, ese, profe. Bueno, a menos que tú seas experto, pero salvo que te quedes mirándolo muy detenidamente, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de especial? Son un poquito gorditos, rollitos, y tienen mamás. Es decir, a estos varones le han crecido moderadamente las mamás. Eso se llama ginecomastia. Segundo, su piel es bastante terza, porque tiene dos X, pues. Hormonas estrógeno, bastante estrógeno. Tercero, tiene caderas anchas y tiene testículos quipitos. Por eso te digo, será difícil, ¿no? Tiene para ver el testículo, imagínate, ¿qué vas a hacer? Entonces. No, profe, algo notable nomás, profe, no es eso. Lo notable es eso, ginecomastia. O sea, las mamás crecidas, piel terza, debido a la cantidad de estrógenos, bueno, yo tuve un alumno así, yo tuve un alumno así, y él me lo confesó, habló conmigo personalmente, y estaba recibiendo tratamiento hormonal. O sea, a estos niños se le aplica hormonas masculinas para provocar el desarrollo sexual. Pero difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero no significa que sea homosexual, ¿no? No, no, no tiene nada que ver eso, por si acaso. Ellos pueden seguir estudiando, como te digo, ella ingresó a la universidad. Y tendrías que ser muy, muy bueno, ¿no? Para darte cuenta y ver que es, aunque él te lo diga. Ya veo, profe, gracias. Y del síndrome de talca, sí se puede distinguir, porque son de pequeña estatura, pequeña estatura, no tienen desarrollo sexual, o sea, esas niñitas nunca menstruan, no tienen mamas, no tienen caderas anchas, y tiene una membrana que va, que une el hombro al cuello. O sea, hay un músculo ahí que ha crecido demasiado, y a ella sí se le enoja más. ¿De estos hijos? A estos tú nunca has visto un pataón, tampoco has visto un tamaón, un menos, pero alguna vez hemos visto a una persona, con el síndrome de talca, y nos damos cuenta de todas sus características. Profesor, un segundo. 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 Gracias. Gracias. Vamos a imaginar que estoy viendo el cariótipo. ¿De acuerdo? Estoy viendo el cariótipo de una persona, de una persona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy poniendo sus cromosomas, los estoy dibujando así de manera práctica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que llevo al cuarenta y seis. Yo tengo cuarenta y seis cromosomas. Esto es. Estos son. Antes. La complicación. ¿Qué cosa? Disculpa, no escuché. ¿Qué cosa? No se lo escuchaba bien, profesor. ¿Ahora sí? Ahí, sí. ¿De acuerdo? Cuando se voltean. Antes de la duplicación. Estos todos son cromosomas simples. ¿Cómo se dice? Cromosomas simples. ¿Por qué se le dice? Siempre porque están solitos. Pero ahora mismo, después. Lo mismo, pero acá es después. En la duplicación. Entonces, ahora le digo, ya no le digo cromosomas simples. ¿Cómo debo de muerto? ¿Cromosomas qué? Dobles. Cromosomas dobles. Y a estos cromosomas dobles, Ángela, se le dice cromátidas hermanas. No necesito otra. Aquí, mira, mira, mira. Acá, cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. Ahora, atención a esto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. Cromosoma de pata. No, no, no. Cromosoma de pata. No, no. Cromosoma de pata. Cromosoma de mamá. Cromosoma de pata. A este pata. A este pata. De papá y mamá. Se le dice una. Esto también es de tu papá, madre, tu mamá, de papá, de mamá. Y así suena. Entonces. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que sigue siendo homólogos. Un par. Un par. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá los homólogos. Y aquí los homólogos. Pregunta. A ver, piensa. Matemática pura, ¿eh? ¿Qué dijo el examen final del examen final de la pre? El examen directo. Mira, mira. En cuatro pares de homólogos, en cuatro pares de cromosomas homólogos, ¿cuántas cromátidas hay? Dieciséis. Muy bien, Ángela. Dieciséis, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un par, esto es un par. En un par hay cuatro. En un par hay cuatro. Pero en el examen dijo, y en cuatro pares, cuatro por cuatro. Dieciséis cromátidas hermanas. Ahora bien. Si están entendiendo, díganme una cosa. ¿Cuántas cromátidas hermanas tienes tú? Tú. ¿Cuántas cromátidas hermanas tienes? Veintitrés, profesor. Noventa y dos. Ángela. Si estás diciendo que en cuatro cromátidas hay dieciséis. Ángela. ¿Cuántos cromosomas homólogos tienes tú? ¿Cuántos homólogos primero? ¿Cuántos tienes? O sea, ¿cuántas parejas? El doble es noventa y seis. El doble, pues. Y si yo tengo cuarenta y seis, el doble es noventa y dos. Un par, ¿no? O sea, yo tengo veintitrés pares. Veintitrés por cuatro. Noventa y dos cromátidas hermanas. Ahora, ¿por qué debes saber eso? Porque examen dijo así. Se encontró novecientas cromátidas hermanas. Se encontró novecientas cromátidas hermanas. Uy, acá estaba difícil. ¿Cuántos cromosomas homólogos hay? A ver, ¿sale el número? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. A ver, por cuatro, ¿no? Es una pregunta de examen de admisión. ¿Te das cuenta de lo importante que hay que aprender eso en matemáticas? Recuerda que la cantidad de cromátidas es el doble al cariotipo. Si el cariotipo es ochenta, ciento sesenta cromátidas hermanas. Si el cariotipo es treinta, sesenta cromátidas hermanas. Si el cariotipo es cuarenta, ochenta cromátidas hermanas. Ahora trabajemos al revés. Y si tengo cien cromátidas hermanas, ¿cuánto es el cariotipo? Cincuenta. Cincuenta. Y si tengo cincuenta cromosomas, ¿cuántas parejas tengo? Veinticinco. Veinticinco parejas de cromosomas. Esas cosas, no te olvides, cuando dices homólogos, estás tomando una pareja. Uno de tu papá y uno de tu mamá. Es un par, homólogos. Siempre que digo homólogos son pares. Lo que ocurre es que acá, acá son antes de la división y acá son después de la aplicación. Profe, ¿y hay seres vivos que pueden tener más de doscientos cromosomas? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hay seres vivos que pueden tener más de doscientos cromosomas? Como el ejemplo que dio hace un rato. La mariposa emperador tiene mil doscientos. No pienses que, como soy humano y tengo cuarentena, eso es lo máximo. No, 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 no. Los organismos más diminutos tienen más cromosomas. Hay una meba que tiene como mil y pico de cromosomas. ¿Y por qué tiene tantos cromosomas? Porque sus genes determinan muchas características de estos individuos. Recuerda entonces, no eres tú mejor porque tienes más cromosomas que el otro. No, no, no. En todo caso, una persona con trisomía es mejor que tú porque tiene cuarenta y siete. O sea, lo que determina la especie no es la cantidad de cromosomas. Lo que determina la especie son la secuencia de aminoácidos. Pregunta que es así, yo me la menciono. O sea, ¿qué determina que una especie sea distinta a otra? No es los cromosomas. No son los genes. Son la secuencia de aminoácidos. O sea, pero los genes también, ¿no? O, ¿por qué no? A ver, ahora ya el señor Rodrigo está con su cámara prendida. ¿Ven qué bonito es, Rodrigo? Rodrigo, ¿tú has alguna vez jugado el juego del Playbo? Ahora que lo piensan, no. ¿Alguien sabe lo que es el Playbo? ¿El juego del Playbo? ¿Esas piecitas? ¿La plastilina? Claro, lo vas pegando y vas... Por ejemplo, si tuvieras mil piezas de Playbo, podrías hacer una casita o un carrito, un animalito, un gatito, ¿verdad? Puedes hacer muchas cosas. Ok. Imagínate que cada pieza del Playbo es un aminoácido. Cada pieza. Yo a todos de ustedes les doy, a cada uno les doy un balde con mil piezas del juego ese. Y te digo, arma lo que tú desees. Y de repente, uno de ustedes armó una casa. El otro armó un carrito. El otro armó un perrito. El otro armó una guitarra, etc. Y cada uno armó. De repente, algunos coinciden. Por lo tanto, la pregunta es, si todos tienen las mismas piezas, la misma cantidad. No todos hicieron lo mismo, ¿verdad? O sea, con las mismas piezas se pueden formar. Un perrito, un gatito, una mariposa, un gorila, un delfín, un hombre, etc. Por lo tanto, ¿de qué depende? De la forma como tú lo hayas armado los aminoácidos. Es por eso que se dice que lo que hace diferente a una especie de otra especie, son la secuencia de aminoácidos. Muy bien, ya no hay tiempo para más. ¿Se nos suena ahora? Ahí nos quedaremos. Vayan apuntando. No podría explicar otra vez porque no entendí muy bien. Ya será la próxima clase. Antonella, ¿por qué tengo que ir a otro salón? ¿Ya? La próxima. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias.